Pero usted, ¿qué consejo daría para los futuros, el futuro gobernante de nuestro país en razón de lo que es la delincuencia? ¿Cree usted que esto, tal vez son muchas preguntas a la vez, pero se las dejo como inquietud. ¿Usted cree que esto sea falta de recursos o falta de voluntad también? Yo creo que es más falta de voluntad. El dinero está, las instituciones existen, pero se han perdido mucho los valores morales. Puede más el dinero que una voluntad de poder encaminarse hacia algo positivo en minimización de delincuencia. Los delincuentes buscan la forma de poder sobresaltar esos lineamientos o esas barreras que tengamos en nuestra línea de justicia para poder continuar delinquiendo. Y si tenemos jueces o autoridades con valores, con principios, yo creo que eso podría minimizarse. Aunque siempre necesitamos el respaldo de algún ministerio para que pueda presentarles a ellos un método y una forma de poder sentirse seguros. Porque el delincuente, al no poder obtener el pago hacia quien pueda liberarlo, va a buscar otra forma de poder amedrentarlo para poder continuar ellos con sus delitos. Al final, yo considero que de un modo u otro todos tenemos un precio monetario o de valores, de amor, de familia. El delincuente, obviamente, antes de poder trabajar a una autoridad, sabe dónde es que él va a ser más vulnerable. Si la persona es honesta, honrada, digna, él va a saber que no va a poder entrarle por medio de dinero, pero va a saber que va a estar vulnerable con su familia. Entonces, estas autoridades deben de tener protección para poder continuar ellos con el ejercicio de sus labores. En algunos planes de gobierno que he visto de diferentes partidos políticos, hacen mención justamente a lo que usted se refiere, darle una protección a lo que son todos los dotadores de justicia. ¿Usted cree que en este momento realmente los dotadores de justicia se merecen esa protección? Cuando sabemos plenamente, tanto usted como toda la población y como lo sé yo también, que estamos ante un marco totalmente de corrupción. No solamente del órgano ejecutivo, legislativo y judicial, sino estamos a todo nivel. Ministerio Público, OJ, PNC, son elementos que están bastante corruptos. Y como usted bien decía, en ocasiones la policía se mata en detener a una persona y aunque se le agarre con flagrancia, los cinco minutos va por falta de mérito o dependiendo del mundo que va bajo la mesa. Entonces, para cambiar este sistema y que realmente se le dé la protección a los dotadores de justicia, ¿qué sugeriría a usted en este momento? Primero considero que las leyes deben de aplicarse. No tenemos que buscar leyes nuevas. Realmente las que tenemos son muy encaminadas a la protección del ciudadano honesto. Solo debe aplicarse. El resguardo de las personas que apliquen a justicia debe de estar aplicada para que ellos se sientan tranquilos. Y deben de darles la oportunidad de que ellos al mismo tiempo tengan el cuidado de no caer en líneas donde su familia pueda hacerse vista afectada en esta clase de situaciones. Las personas que están en la línea de justicia deben de ser seleccionadas, deben de ser capacitadas y deben de ser vistas previamente a ejercer uno de estos tardos. Estas personas deben de tener un expediente y una hoja de vida muy impecable para poder llegar a estos puestos. Hoy día, es triste decirlo, ¿verdad? Pero llegan muchas personas que por compadrazgos logran obtener puestos en donde tienen que estar juzgando a esta delincuencia, ¿verdad? Y eso no permite que se pueda desarrollar la minimización de criminalismo que se encuentra hoy en nuestro país. ...ahí en sus bellos hogares con nuestro contacto que tenemos directo y continuamos con el licenciado Luis Gómez. Licenciado, nos quedamos ahí en una preguntita que es bastante importante para todos los guatemaltecos y es, ¿realmente usted cree que en lo que es nuestro país existe esa política criminal funcional que debería de existir como todo país normal? Considero que existe, pero no se aplica. Realmente los conocedores de la ley han sido ahora los delincuentes. Ellos se apegan mucho a sus derechos, tienen complicidad con algunas firmas defensoras para poder saltarse todas las líneas que puedan interpretarse en la ley. Básicamente, una de las debilidades que considero que debe estar muy amarrada a el perfil de la persona que llega a estos puestos es de que la ley es interpretada por nuestros jueces. Eso quiere decir que usted y yo podemos pensar de diferente forma de una misma ley. Pasándonos en la sana crítica razonada, como ellos lo expresan, ¿verdad? Exactamente. Que muchas veces los jueces aplicando la sana crítica razonada vienen y no hacen la interpretación más que a su divino proceso, a su divino entender, mientras que las cosas no son como deberían de ser o como se presentan ser. ¿Cuál cree usted que puede ser la causa de criminalidad que se ha aflorado tanto en nuestro país? O sea, muchas personas vienen y etiquetan a lo que son las personas de escasos recursos únicamente como personas que puedan delinquir. En mi criterio no es así. Encontramos delincuentes de todo tipo, de clase media, baja y hasta la más alta, hasta la más pequeña. O sea, no hay una clase ni un estereotipo social para que las personas puedan delinquir. Entonces, ¿usted qué cree? ¿Por qué proviene tanta delincuencia? ¿Por qué es que se está dando tanto auge y hasta menores de edad están involucrados en la misma? Le voy a contestar tal vez con una anécdota. Un delincuente realiza su primer acto violento en la sociedad. Nervioso, triste, se va a la iglesia y le habla al sacerdote y le dice que quiere pedir por su alma porque Dios puede castigarlo el día que lo juzgue por las muertes que acaba de cometer. Él, nervioso, temblando, le confiesa al sacerdote que acaba de matar a dos personas. El padre lo regaña, le da su jalada de orejas y le dice, reza tres padres nuestros, cuatro ave marías y dos rosarios. Y Dios te perdona. El delincuente se va, se inca y dice, wow. Qué fácil, ¿hasta qué? Ni Dios me puede castigar. Y si ni Dios me puede castigar, ¿qué hombre podrá hacerlo? Se levanta, sabe y continúa su vida de biencacer. ¿Eso qué quiere decir? Que si nadie aplica la ley como debe de ser, todos vamos a estar libres de poder saltárnosla cuando cerramos. Si no hay ejemplos que se cumplan con los derechos que actualmente tenemos, nadie va a respetar la ley. Todos nos la vamos a sobresaltar. Y como todos sabemos que nos la podremos saltar, viernes, sábados en la noche salimos manejando con licor en las venas, porque sabemos que con un billete de 100 quetzales podemos arreglar las cosas. No necesitamos que nos lleven a un juzgado para poder arreglarlo. ¿Por qué? Porque así se está manejando. Entonces volvemos, los principios, los valores de las personas que están a cargo de esto, del control del juzgamiento, deben de ser personas probas, deben de tener una hoja de vida excelente, insisto, ¿verdad? Y deben de tener muchos años de vida ya en este medio. No pueden ser jóvenes, realmente. Yo considero que las personas con más edad pueden tener un criterio más avanzado, un criterio más evolucionado de lo que realmente puede pasar si no se cumple con la ley como se marca. Bueno, y continuamos acá con el distinguido licenciado Luis Gómez, quien también tiene una empresa de seguridad o de lo que son seminarios y capacitaciones. ¿Nos puede contar algo al respecto, licenciado, cómo usted ayuda y fomenta para el bienestar de todos los guatemaltecos en razón de instruirlos en materia de seguridad privada? Gracias, licenciada. Básicamente, la firma es Kilo Asociados. La firma se dedica a dar consultoría, asesorías y capacitación en seguridad preventiva. Efectivamente, tratamos de compartir todo lo que estos 18 años de experiencia en seguridad nos ha dado para que los futuros encargados de la seguridad nos permitan caminar tranquilos el día que nos toque a nosotros andar paseando aquí en Antigua, ¿verdad? Claro que sí. Aunque le he de comentar, tanto en Antigua como todo el área de Zacatepec es un área que al parecer todos dirán hay mucha delincuencia, pero está bastante controlada, muy controlada en lo que es la Antigua. San Lucas, que es un área donde se diría que por tanta afluencia de personas máximas en los días domingos puedan padecer de algún robo, las mismas personas del mercado se encarguen de detener a los delincuentes y hacerles valer la justicia. Así que estamos tranquilos acá, pero no en la capital. Correcto. Básicamente lo que es importante y que creo que aquí lo han manejado muy bien es la capacitación. Todas las personas deben de entrenarse y capacitarse en medidas preventivas de seguridad, porque la seguridad no es solo de las autoridades, la seguridad es de todos. Y si todos somos parte de esa seguridad, vamos a estar en un lugar más tranquilo. ¿Qué pasa? Muchas veces creemos que la seguridad es un gasto y realmente es una inversión para mejora y es lo que todos tenemos que estar buscando para poder tener medios, métodos y formas de poder minimizar riesgos. En la calle, en el carro, caminando, en el bus, en nuestro local, en nuestra empresa. Todos debemos de tener una formación de seguridad preventiva para poder bajar cualquier índice de vincuentes. Creer en la seguridad es importante. Si no creemos en nuestra seguridad como una inversión, ese gasto que nosotros tenemos metido en mente de qué es la seguridad va a traernos más problemas, porque vamos a invertir lo menos posible. Así es. Cuéntenme, para el día jueves, sé que usted tiene un pequeño seminario donde, gracias por su invitación, claro, voy a hacerlo, y no lo posible, sino lo imposible para asistir, ya le he quedado muchas veces, pero prometo que ahora sí voy a llegar. Coméntenme algo de su seminario, por favor. Muy bien, licenciada, le voy a comentar. Desde el primero de enero del año 2011, con el afán de poder aportar más a la sociedad, nuestra firma, aquí lo asociado, se ha dedicado a impartir seminarios preventivos de seguridad. Temas de importancia, temas que permitan a las empresas, a los comerciantes y a las personas particulares poder aprender de esa minimización de riesgos. Efectivamente, este jueves 23, y le agradezco mucho la oportunidad de poder promocionarlo para los amigos que se han interesado, ¿verdad? En el Hotel Princes de la Ciudad de Guatemala, vamos a tener el jueves 23, de 8 de la mañana, a 12 de mediodía, el tema Inteligencia y Contrainteligencia, base del control. Nosotros enfocamos todos los temas en línea a que los empresarios y personas particulares puedan aprender de eso que manejan las instituciones, pero entendiéndolo desde la materia empresarial. Lo estamos diluyendo para que las personas entiendan qué debe de hacerse, en este caso, con inteligencia y contrainteligencia, formar sus redes, tener información, tanto interna como externa. Pues, licenciado, no dude que yo sí voy a asistir, y de verdad, a todos los guatemaltecos, a todos los antigüeños, a todos los de Zacatepeques que puedan asistir a esta capacitación, son muy buenas las capacitaciones que el licenciado da, y quedan portialmente invitados. ¿Algún costo tiene esto? La inversión por persona que tenemos es básicamente de 500 quetzales. Eso incluye material de apoyo, material de notas, diploma de participación y nuestro copy rate. De acuerdo, pues, esperamos que todos asistan. Licenciado, de verdad, fue para mí un placer enorme y un gran honor recibirlo en esta que siempre es su casa, que está con las puertas abiertas para el momento que usted quiera volver. Va a ser un nuevo, como le digo, nuevamente un honor tenerlo, y lo esperamos en una próxima. De verdad, no sé si quiere despedirte. Muchas gracias. A usted, licenciado, le agradecemos a todo el público de Antigua Guatemala. Gracias por tenernos en este, su canal 9. Esperamos poder acompañarlos a lo largo de este año 2011, que está terminando violentamente, con mucha inseguridad, para poder aportar, participar y comentar alguna forma de minimizar riesgos de parte de todas las personas particulares, empresarios, y con mucho gusto. Si un día queremos platicar de un tema específico, nos veremos aquí platicando, ¿verdad? Y va a tener un placer compartirlo con todo el público. Le agradezco mucho su asistencia. Para ustedes, no se muevan, que continuamos en breve. Tenemos también a otro invitado de honor, como lo es el licenciado Luis Gómez. Continuamos en un momento. Bueno, esa es una faceta en la que estoy trabajando también en mi carrera. Bueno, sí, la verdad me estoy dedicando a un género diferente, a lo poco común en Guatemala. Soy el precursor y pionero del género pop, ópera y tecno-trans, ópera. Es decir, estoy utilizando un estilo diferente, innovador, a lo que mucha gente no conoce, utilizando la técnica de nivel canto lírico, en operáticos, pero que no estoy utilizando funciones de música pop y como también en estilo de música electrónica. Es decir, estoy mezclando música electrónica, estilo tecno-trans o psycho-trans, utilizando el canto lírico, para hacer algo novedoso, algo diferente a lo que la gente no conoce en Guatemala. En este caso, para la juventud, más que todo, la música electrónica, para que la juventud aprecie la música electrónica y se pueda dar a conocer algo diferente en Guatemala, o aprecie la música lírica con música electrónica. En el caso del pop ópera, lo estoy definiendo como una evolución de la música pop, en este caso, utilizando la música con ritmo de música popular, pero lo estoy utilizando ya con técnica vocal, no solo lírica, sino utilizando la voz ya más popular. Y en lo que es mi carrera artística, quisiera comentarles que soy fundador y presidente de la Comisión de Música de la Casa de la Cultura en México. Lo que es directamente la sede en Chiapas. Bueno, las visiones que yo tengo, licenciada, son rescatar la ópera en Guatemala, que tristemente se está perdiendo. Esas son las funciones que estoy haciendo con el gobierno federal en México. traer una propuesta de cultura, es decir, yo estoy expresando el proyecto de cultura al gobierno federal de México para teóricamente seguir rescatando los valores perdidos en la cultura como a nivel centroamericano. En este caso, yo no lo hago solo para rescatar la ópera, sino que también para rescatar la poesía, la literatura, la drama, todo lo que es pintura, todo lo que la poesía, todo lo que tenga que ver con cultura, que mucha gente cree que cultura solo son los artistas y cultura es todo. Y eso es lo que yo estoy presentando como un plan de cultura, no solo en representación de la Casa de la Cultura, sino para que se dé a conocer algo diferente. Y en este caso, tratar de apoyar a todos los talentos nacionales en Guatemala, como también más adelante se va a ir presentando poco a poco, en las cuales, les voy a ser sincero, no es un trámite fácil, ¿verdad? Sino que es un proceso bastante lento y eso es lo que estoy tratando de hacer en representando a Guatemala, fíricamente. ¿Y qué tanta respuesta has encontrado acá a nivel de Guatemala? Porque sabemos y tenemos sobreentendido de que Guatemala es un país que es muy indiferente de estas razones. Hace un poquito tiempo, dime, ¿has encontrado algún apoyo? Bueno, lo que se refiere directamente con respecto a cómo la respuesta del público del pueblo de Guatemala ha sido bastante interesante, en las cuales quisiera comentarles que la gente ha reaccionado muy bien. Empecé, bueno, de los 12 años de carrera, se podría decir que el pop ópera ha tenido mucha aceptación, precisamente porque es algo novedoso y diferente, o mucha gente lo identifica con artistas ya conocidos en la materia. Pero lo que es en el trans ópera, siento que ha tenido mayor respuesta, más que todo en la juventud, ¿verdad? Porque ya lo estoy metiendo ya más en discotecas y en este caso. Y bueno, lo que es en patrocinio o en apoyo, sí he tenido bastante respuesta, lo mejor de lo que esperaba, no solo con instituciones de gobierno, sino como en casas de cultura y en este caso asociaciones de beneficencia, bueno, me estoy metiendo ahora, que me encanta apoyar eventos de beneficencia. Pero les voy a decir sincero, es una respuesta que ha tenido mucha respuesta y creo que lo va a llegar a más alto. Gracias a Dios. Gracias, Iker, por tu participación. Yo quisiera hacerte una cordial invitación para la próxima semana porque me encantaría que toda nuestra audiencia, lamentablemente por tiempo ya nos están haciendo ojitos por ahí que tenemos que cortar. Pero me encantaría tenerte la próxima semana para poder pasar uno de los videos tuyos que tuve la oportunidad de ver, que son muy buenos, se los recomiendo a todos ustedes, los televidentes antigüeños. Es un buen género fuera de lo común. Y pues te hago la cordial invitación para la próxima semana a continuar con esta entrevista que me parece muy interesante y sobre todo para que conozcan todo tu material. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por esta cordial invitación y sigan en cintomía de Carolina. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros, por haber abierto las puertas de su casita, de ese rinconcito calientito que tienen ahorita bajo la lluvia. Nos vemos la próxima semana con nuestra nueva edición y nuestro nuevo programa Retrato Chapín. Les quedo de ustedes un fuerte abrazo. Que Dios quede con ustedes y que los angelitos le cuiden su sueño toda la semana. Hasta la próxima semana, señores y señoras.